Voy a trabajar con mi pincel lengua de gato, ahora lo que voy a hacer es cargar el pincel del color con el que voy a trabajar y voy a realizar unas comas, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora presiono el pincel y lo voy levantando ligeramente, presiono el pincel y voy levantándolo hasta formar una línea delgada, de esta manera. Ahora haré una doble carga, cojo el primer color y solo la punta del pincel la tomo el segundo color, haré una coma, presiono y voy levantando ligeramente. Vamos a hacer unas hojas con doble carga, presiono y levanto ligeramente, ahora sus complementos las haré en forma de coma, esta es una coma inversa y esta es una coma directa. Ahora este conjunto de hojas normalmente las vas a utilizar como complemento dentro de una composición y ya la estás realizando con tu pincel lengua de gato. Ahora vamos a hacer una cinta con nuestra doble carga, presionamos ligeramente, presionamos el pincel, levantamos y volvemos a presionar, esto nos va a dar un ligero movimiento y volumen a nuestra cinta.